Si suena el clavecín. Estamos tocando las cuatro estaciones de Vivaldi. En el Palacio de Bellas Artes con la Orquesta Sinfónica Nacional de México. El celular se cayó de la emoción. Todo bien, continuemos. El violín que se escucha es la concertino de la orquesta. Es importante escuchar al violonchelo. Mucha concentración para seguirla e ir juntos. Hay que contar los tiempos para no perderse. Además de seguir la partitura y las notas. Superamos la parte complicada. Mucha energía para el Fain.